Colo, tomamos contacto con vos, te escuchamos. Bien, estamos en la Escuela Balbina Domínguez, donde se le rindió un homenaje a Germán Suárez, el submarinista del Ara San Juan, uno de los 44. Y estamos con Jorge Suárez, con el papá. Bueno, Jorge, un acto muy emotivo en el Día de la Soberanía, y emotivo en todo sentido, ¿no? Por lo que ha pasado este fin de semana, el viernes, por la noche, por la madrugada, y ustedes, lo que me decían recién fuera del micrófono, lo que habíamos hablado en aquella entrevista, ¿ustedes ya sabían cómo venía el tema? ¿Cómo está? Buen día, gracias. Sí, ya sabíamos dónde estábamos, por eso le repetimos todo a cada instante, que diga la verdad guap, dónde estaba, porque sabía dónde estaba. Y bueno, el Ara San Juan se fue a pique porque cada 180 días tenían que entrar a Iquesejo. Y tenía 36 meses sin haber entrado a Iquesejo. O sea que ya salió desarmado, entró con agua desde Ushuaia, y terminó desarmado. Aparentemente hay pedidos, pero no se sabe, porque está todo encubierto por el Ministro de Defensa de Aguas. Y la realidad que ahora salió a decir que no lo puede reflotar, porque en realidad no lo quiere reflotar, porque son 36 meses sin haberle hecho nada. Tres años, cuando se exigía no menos de 180 días para hacer la lucha. Sí, 18 meses y tienen que ir a Iquesejo, ese es el manual. Ahora, ¿esto es un alivio que se haya encontrado el submarino para ustedes, o es el comienzo de una lucha? No, 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 es tener la paz donde... La paz no, saber dónde están nuestros hijos y ahora sí comienza la lucha verdadera. La lucha verdadera para que los responsables terminen detenidos. Y los responsables políticos, una vez que entreguen el gobierno, finalizado el mandato, sean juzgados. Macri, como en el rol de comandante en jefe que ostentaba al momento de desaparecer el ARA San Juan, y como presidente de la nación. Y Aguá como ministro, el gran encubridor. ¿Es una mezcla de los dos gobiernos esta negligencia que deriva justamente de lo que pasó con el ARA San Juan? ¿O solamente ustedes creen que es negligencia de este gobierno actual? No, no, después hay que hacer un reconto de todo lo que fue la reparación de medio vida, pero se le fue a Macri. Yo lo voté a Macri. Yo no soy... O sea, veo que están las grietas. Yo lo voté, pero no le hizo él la reparación. En su año, que es de gobierno 2016-2017, no le hizo la reparación. Así que no le puede echar la culpa a nadie. Es tan solo su responsabilidad. ¿Y esto se lo había manifestado antes a estos problemas que tenía? ¿Había hablado vos con Germán previo a lo que pasó? ¿Que podría ocurrir lo que lamentablemente terminó pasando? No, sí, tuvieron durante el 2017, tuvieron un montón de fallas. Hasta una vez se le paró el submarino. Verticalmente. No, eso ya lo saben todos. Lo que pasa es que están adoctrinados para que se callen la boca, pero ya un... El almirante Gabriel González ya confesó en Caleta Olivia que Aguap y el ex ministro de Defensa le obligaban a mentir a los padres. Y él era el jefe de la base naval Mar del Prata de submarinos. Así que de ahí en más, fíjate, si le obligaban a mentirle a los padres, un almirante de ahí para arriba imagínate lo que han hecho. Jorge, ¿ha escuchado el audio que se viralizó en ese grupo de WhatsApp donde una compañera de Germán empezaba a echar culpa? No sé si lo ha escuchado. Y bueno, si lo escuchó, le da la razón a lo que decía esa chica. No te escuché, por favor. No, no, se ha viralizado. Un audio en un grupo de WhatsApp en donde una tripulante también, una submarinista, echaba culpa. No sé si lo ha podido escuchar a él. No, no lo pude escuchar, pero una submarinista echaba culpa a los submarinistas o al gobierno. No, ella hacía responsable justamente al gobierno y sabía que esto iba a pasar. Sí, sí, dijo que sabía que iba a pasar, sí. No lo escuché yo, pero dijo la verdad. Sabíamos que iba a pasar. Por eso están desesperados y por eso WhatsApp de mañana, tarde, noche y de madrugada en todas las televisiones. ¿Ustedes no creen que el submarino haya sido derribado, quizás por alguna otra fuerza? No, 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 no. Por eso los ingleses están pidiendo que salga a aclarar el gobierno que ellos no tenían nada que ver. Además, está intacto la parte donde van, donde están los tripulantes. Todo el impacto de torpedo no queda nada ni ningún vestigio. Y ahí están intacta, está intacta donde ellos están, está quebrada la vela y tiene el golpe que se fue a pique donde están los torpedos y están quebrados. Y no explotó porque no llevaba torpedos, no tenían torpedos. ¿Tiene la esperanza que puedan sacar el submarino? Eh, nosotros vamos a pedir. Este, lo que pasa es que no lo quieren sacar y este gobierno no lo va a querer sacar porque se van a dar cuenta eh, lo que no le han hecho. O sea, las reparaciones. Son 36 meses sin haberlo entrado a Díguez. ¿Qué creería usted a las personas que cree que son responsables? Eh, no, que tienen que ir a la, van a ir a la justicia. Van a ir a la justicia, van a caer en la justicia tarde o temprano. Tienen que pagar lo que hicieron. ¿Usted hace alguna pregunta de estudios? ¿Ser? ¿Puede ser saludable a Jorge un segundo? Sí, 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 le paso la auricula. Jorge. Jorge, ¿me escucha? Sí, lo estoy escuchando. Luis Minos lo saluda. Buenos días, Jorge. Buenos días, ¿cómo le va? ¿Cómo encara, cómo encara la charla con con la gente cercana suya, con su familia cuando recuerda esto? ¿Lo recuerda con ahora, que ya se descubrió que están en ese lugar? Porque si bien la situación es totalmente distinta, sigue siendo dura la situación de saber que están ahí. ¿Lo toma como un pequeño bálsamo, como una pequeña paz interior? ¿O sigue con mucho dolor y con mucha angustia? No, el dolor no se va nunca. Lo que te da es más fuerza para seguir luchando y poder detener a estos militares. ¿Usted está convencido de los errores y de las situaciones que no se previeron y que terminaron en lo que terminó? Es decir, fallas groseras. Exactamente. Si usted no le hace las reparaciones es imposible. Estuvo todos eventos del 2017 hasta que bueno, ahora colasó. Pero entró a Ushuaia con agua y el palier moviéndose y lo sacaron en Gariguala. Un saludo a la distancia a seguir luchando y a seguir valorando que tenemos un héroe. Tristemente lo tenemos que decir pero es otra de las tantas cosas inconclusas que este país nos da respuestas. Gracias, Jorge. Gracias. Le digo lo último. Se lucha hasta que la lucha termine y si no termina se sigue luchando. y si no termina se sigue luchando. Lo dijo Jorge Suárez el papá de Germán Suárez un malinista santafesino en su ex escuela Balvinas Domínguez donde por ahí caminó y estuvo en toda la primaria y en otros años. Gracias, Colo. Hasta luego. Hasta luego.